¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? Se ven bienvenidos a un nuevo video de aquí del canal. En esta ocasión es un video un tanto diferente, un especial, ya que es el especial de año nuevo, ya que pronto será 2022. Aquí en México, al menos cuando estoy grabando este video, faltan menos de 5 horas, pero seguramente cuando estén viendo este video, ya en muchos de sus países sea año nuevo. Así que les deseo un feliz año nuevo. Y este video lo estaré centrando en hablar sobre las nuevas secciones que se vienen en el canal para el siguiente año y también los propósitos que tengo para este año nuevo, para el 2022. Y comenzaremos con las secciones del canal. La número 1 va a ser analizando cuentas, revisando cuentas. Esto es algo que me han pedido durante mucho tiempo, casi desde el comienzo del canal, que habría una sección para analizar sus cuentas, para que checaran sus builds, sus personajes, sus artefactos, etc. Todo en general de sus cuentas. Y esto estaremos comenzando ya el siguiente año, desde el mes de enero. No nos atrasaron mucho este analizando cuentas o esta nueva sección. Va a ser la primera que vamos a estar implementando aquí en el canal. Así que esperen muy pronto un anuncio sobre cómo participar para que revise su cuenta. Después, la segunda sección va a ser guías o como yo le puedo llamar, el Profe Drágnil o la Escuela del Profe Drágnil. Esto debido a que yo tenía este apodo durante un tiempo al principio aquí del canal, ya que subía varios excels, varias tablas, inclusive algunas cosas donde enseñaba ciertas cosas, por ejemplo, reacciones elementales y todo esto. Así que inclusive algunas personas me sugirieron que habría una sección así como el Profe Drágnil para explicar algunas cosas o guías sobre el juego. Y esto igual llegará yo creo que en enero. Y estaré subiendo guías para jugadores avanzados, para jugadores principiantes, de todo. Por ejemplo, cómo funcionan los banners, el gacha, igual algunos tips para principiantes, algo de lore, reacciones elementales, abismo, composiciones, etc. Un poco de todo. Van a ser guías pues muy en general. Y esto da para demasiados videos, subir guías de todo tipo para todo tipo de jugadores. Para que así todos tengan pues guías con las que sientan algo en común, que se sientan relacionados a ellas y donde inclusive puedan aprender a pesar de ser jugadores avanzados. La tercera van a ser tirada de suscriptores. Esta sección igual llevan tiempo pidiendo mala. Sin embargo, no había podido subirla. La estuve retrasando demasiado y de hecho varias veces la quise hacer, pero no se pudo. Pero ya por fin el siguiente año comenzaremos con tiradas a los gachas de suscriptores. Esto va a comenzar siendo simplemente para videos en YouTube. Y después ya lo haremos en directo. Aquí igual en YouTube o en Twitch ya veremos. Estaremos haciendo directos donde puedan subir igual sus tiradas para que las estén viendo las demás personas. Y esas tiradas de suscriptores pues les digo llegan el siguiente año. No estoy seguro de cuándo. No creo que con el banner de Shenhe y Xiao pueda la verdad, ya que es muy pronto. Y actualmente pues no me encuentro todavía al 100% de salud. Pero yo espero que con Ganyu y con Zhongli ya podamos comenzar a hacer esas tiradas de suscriptores. La cuarta si bien es una sección nueva, pero ya he subido videos de esto. Son sobre torneos. Ya que esto es algo que me encanta, pero que no he podido realizar. Esto debido a mi situación actual, a mi estado de salud y todo esto. Ya que no tenía forma pues de entregar recompensas en caso de hacer torneos. Así que llevo retrasándolo, pero yo espero que ya muy pronto podamos volver a hacer torneos aquí en el canal. En sí van a ser torneos algunos inventados por mí. Algunos dependiendo del contenido o eventos que haya dentro del juego. Pero esperen muy pronto torneos. Ya estaré avisando cuándo, qué tipo de torneo y también las recompensas. Y la quinta sección es una sección que yo creo que es la que más espero. Una sección que sí o sí se va a dar el siguiente año. No les puedo decir cuándo, pero igual no tardará mucho. Todas estas secciones se van a estrenar en la primera mitad del año. Inclusive algunas en enero. Y van a ser los podcasts. Podcasts con creadores de contenido de Genshin Impact. Va a ser una charla platicando con otro creador de contenido sobre Genshin Impact. Algunas cosas relacionadas con el juego. Acontecimientos. Inclusive a lo mejor una plática un poco más personal entre creadores. Esto igual ya lo he platicado con un par de personas. Con un par de creadores de contenido. Y al parecer les suena bien la idea. Ya estaremos viéndolo más adelante. No les puedo dar una fecha oficial en la que estemos realizando podcast. Pero esperenlo muy pronto. Y estas van a ser las cinco secciones que anunciaré en este video. Sin embargo obviamente habrá más secciones que a lo mejor ahorita no se me vienen a la mente. O secciones que a lo mejor no sé si voy a poder realizar 100% seguro el siguiente año. Pero ya estaremos viendo en un futuro que otras secciones llegan al canal. Por lo mientras esperen estas cinco sí o sí para el siguiente año. Después propósitos de año nuevo. Son propósitos personales. Algunos un poco locos pero que quiero cumplir. Y el primer propósito va a ser llegar a los 50 mil suscriptores aquí en el canal. Yo sé que suena muy loco. Apenas somos 10 mil 200. Sin embargo esto lo hemos llegado a tener en menos de un año con el canal. Hubo un mes donde inclusive crecimos más de 3 mil suscriptores en solamente un mes. Lo malo es que a día de hoy. Pues debido a mi estado de salud. Debido a que no puedo subir la misma cantidad de videos. Que estuve un tiempo alejado aquí de YouTube. Que no puedo subir videos con la misma calidad. Pues obviamente el canal va más lento. Sin embargo eso no importa. Ya que poco a poco hemos ido creciendo. Vamos retomando el ritmo y todo esto. Así que yo espero que pronto el canal vaya celando el ritmo. Y sigamos creciendo suscriptores. En vistas. En la comunidad. En Twitter. En todo. Pero esto es una meta les digo muy personal. Yo sé que no todos son los suscriptores. Sino que hay más cosas. Por ejemplo las vistas. La comunidad que se crea. A lo mejor inclusive para algunos creadores de contenido. El dinero que se gana en el canal. Pero yo creo que siempre ver una meta de suscriptores o todo eso. Es algo bonito. Algo que a lo mejor nos inspira a seguir echándole ganas aquí en el canal. A llegar a esas metas. A esos números. Yo creo que es algo bonito. Así que por eso me puse esta meta. La segunda va a ser comenzar a hacer directos. Comenzaríamos yo creo que aquí en YouTube. Y después de ello ya nos iríamos a Twitch. O a lo mejor complementaríamos. Directos en YouTube. Directos en Twitch. Ya estaré viendo estos directos. Aún no sé cuándo van a ser. Yo espero ya tener cámara para poder comenzar a hacerlos. Pero en caso de que no. Comenzaríamos haciéndolos así. Y ya después con cámara. Yo espero que en marzo ya estamos comenzando con los directos. Me gustaría en febrero. Pero no se los puedo asegurar. Así que yo creo que en marzo sí que es un poquito más seguro. Para que estén al pendiente. La tercera es mejorar la calidad de los videos. La calidad de los videos a día de hoy no es la mejor. Y eso yo mismo lo sé. Ya que he visto inclusive videos anteriores. Inclusive algunas secciones que tenía anteriormente aquí en el canal. Y hay diferencia. Esto debido a que a día de hoy. No puedo hacer la misma cantidad de videos por día. No puedo seguir con el mismo ritmo. Los videos. Pues la verdad no puedo echar tantas ganas como antes. Los grabo así como salgan a la primera. Y ya. En la edición pues le meto muy poquita. Igual no puedo hacer videos que me tomen mucho tiempo. Por ejemplo. Antes hacía videos que inclusive me tomaban más de un día. Para poder realizarlos. Por toda la investigación que había detrás. Por la edición. Por todo. Y pues a día de hoy así no es. Por ejemplo. Yo creo que un video de hoy en día. Me tardo de una a dos horas. Cuando mucho. Para grabar. Editar. Planearlo. Etcétera. Todo. Inclusive hay algunos que son más cortos. Y pues antes había muchos videos. Que me toma fácilmente más de cuatro horas. Así que yo sé que la calidad no es la mejor. Pero yo espero que pronto mejore la calidad. A la que teníamos antes. Y no solamente eso. Sino mejorarla aún más. Eso solamente con mis capacidades actuales. Ya que estoy seguro que el siguiente año. Se vendrán una mejoría muy enorme aquí en el canal. La cuarta cosa. Es un nuevo canal. Este nuevo canal. Igual llevo pensándolo durante mucho tiempo. Esto debido a que este canal de Dragnil. Lo quiero dejar solamente para Genshin Impact. Para nada más. Ya más adelante. Si a lo mejor sale un juego. Muy similar a Genshin Impact. De estilo gacha. De este tipo de juegos. Que la comunidad de Genshin Impact. También se encuentre muy interesada. En ese videojuego. No sea a lo mejor un Blue Protocol. O otro juego futuro. A lo mejor sí que lo complemento con Genshin Impact. Y con ese juego. Pero yo quiero abrir un canal. Para otros videojuegos. Ya que hay muchos videojuegos que juego hoy en día. Detrás de cámaras. Videojuegos que me gustan. Y que no puedo subir aquí al canal. Por ejemplo. Ahorita estoy jugando el gacha de Konosuba. Y me está encantando demasiado. Realmente tendría ganas de subir videos de este juego. Así que si me gustaría abrir un canal. Enfocado en otros videojuegos. O videojuegos. Ya a lo mejor. No de gachas. No muy mainstream. A lo mejor videojuegos como. No sé. Un Witcher. Un Red Dead Redemption 2. Un Halo Infinite. Etcétera. Otro tipo de juegos. Igual yo creo que este canal. Estará viniendo pronto. No puedo decir que en enero. Pero a lo mejor. Si en la primera mitad del año. Estará llegando este canal. Y ya estaré comentando aquí. Para que vayan a suscribirse a este canal. También para que me den recomendaciones. De que videojuegos les gustaría ver en el canal. Después. Como último propósito de año nuevo. Y el más importante. A pesar de que lo dejé al último. Es la salud. Yo sé que para mucho. La salud a lo mejor no está relacionada con este canal. Pero yo creo que sí. Y es el punto más fuerte. Ya que estos últimos meses. He estado pasando por algunas situaciones. Algo fuertes. Y me he dado cuenta. Como ha afectado muchísimo el canal. Ha afectado muchísimo. En cuanto a la calidad. En cuanto al ritmo que teníamos. En cuanto a las ganas. Con las que hago a veces algunos videos. Y todo esto. Yo creo que inclusive se nota un poco en mi hablar. Así que yo deseo una muy buena salud. Para mí. Para mi familia. Para este siguiente año nuevo. Para así poder seguirles trayendo. Un contenido de la mejor calidad posible. Que esté en mis manos. Así que la salud es algo muy importante. Y yo creo que este propósito. Me gustaría compartirlo con ustedes. Ya que me gustaría desearles una muy buena salud. Para este siguiente año. Para el 2022. Para que puedan cumplir todos sus propósitos. Para que le echen las mejores de las ganas. En todas las metas que tengan. Para este siguiente año. Y yo creo que con eso. Voy a despedir al canal. Y eso sea todo por el video de hoy. Si les ha gustado. No duden en suscribirse. Y dejar su like. Se despide todos ustedes. Su amigo Dragnel. Feliz año nuevo.